como están es un gusto saludarlos yo soy ricardo domínguez vamos a platicar de cosas futiles digamos que no tenga nada 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 que ver con nada conocen ustedes a un legendario personaje literario un ladrón de arte escuela un aristócrata del robo llamado arsénio lupin como dirían en francés este personaje fue creado por un escritor el francés obviamente que se llamaba moris leblanc y es un actor fino es una pluma altamente refinada una pluma aristocrática escribe muy bien y sus novelas de arsénio lupin siempre siguen una trama y el personaje es cautivante aunque esté bajo cero porque es un ladrón de alta escuela fino aristócrata pero un ladrón al fin y al cabo y no podemos realmente justificar con tanta amplitud de un robo aunque repito arsénio lupin era cautivante manejaba muy bien la ironía y además porque le robaba a quien merecía ser robado a la gente que estafaba al público a políticos que se quedaban con dinero del erario y cosas así si vieron por hoy estafaría al narcotraficante si pudiera pero en fin eso se esa sería en resumen la un perfil de arsénio lupín esos son yo tengo estos dos libros qué compendian varias de las novelas de arsénio lupín de morir el blanco con arsénio lupín de los cuales lo que más me gusta de la serie de 813 que sigue después la aguja hueca y el tapón de cristal me parecen muy buenos y lo traigo a colación porque acabo de ver en netflix una serie pequeña que debe ser la primera temporada llamada evidentemente lupín nada más son cinco cinco capítulos o cinco episodios usted quiere llamarlo así pero muy bien hechos muy bien y muy interesantes la verdad si llega el director de la serie a encontrarse con el personaje con el personaje arsénio lupín solo que ahora ya está trasladado al año al año 2020 seguramente o al año 2018 está perfectamente ambientada muy bien actuada y arsénio lupín ya no es un aristócrata blanco sino que es un joven negro un africano más asentado y nacido en en parís en francia de sus padres pues eran eran africanos evidentemente pero crece de una manera un poco infortunada cosa que en las novelas no no aparece así esto ya es una una aportación del director de la serie pero muy interesante muy bien hecho y es que sabe usted el cine francés siempre ha sido diferente y en este caso tomó a este actor negro que se llama omar zay seguramente lo conocen ustedes vieron esta película que se llamaba amigos intocables de en donde omar zay la hace de asistente de un hombre que ha quedado en mi pléjico y tiene que ayudarlo a empujar con su silla de ruedas y hacer todo lo que tiene que hacer pero le hace la vida divertida y la hace la vida feliz y viven como como eternos amigos por eso se llama amigos intocables la película y desde siempre pensado que el cine francés es diferente no puedo decir que sea mejor porque me gusta toda clase de cine yo no realmente no puedo clasificarlos y no desecho ningún tipo de cine me gusta el cine mexicano me gusta el cine argentino que ya es mucho me gusta el cine español me gusta todo el cine pero el cine francés tiene su toque tiene su toque diferente y es que sus directores célebres como triufo como louis mal el mismo jack sanó aunque de jack sanó no podemos decir que sus producciones sean netamente francesas pero tienen ese toque y esa altísima calidad de jack sanó puede usted recordar el nombre de la rosa una película se llamaba el oso que es un oso un ocesno un osito pequeño y va recorriendo con la cámara las aventuras y todo lo que va ocurriendo le al oso no un prodigio de película la verdad porque el actor es un oso es un osito pequeño y lo va siguiendo con la cámara de veras créanme el cine francés tiene lo suyo y esta serie tiene lo suyo por eso me permito ahora que estamos platicando nada más y tomándonos un café porque ya saben que es la cafetería de estilocracia salud de pues resulta que me voy a permitir recomendarles esta serie en netflix la del señor lupín pero también les recomiendo si nunca han leído a boris el blanc y de alguna manera aunque les guste poquito la lectura entre en este en este mundo literario no tanto por la fantasía la verdad la fantasía es fantástica él le abre a uno un panorama distinto de la vida y del mundo pero el estilo de escribir de este hombre es intachable no tiene mancha por ningún lado es fino es exquisito es refinado es aristocrático en su pluma creo que vale la pena no estoy muy seguro de que estén a lo mejor con con la aparición de la serie en netflix reeditan o sacan de la bodega las novelas de señor lupín y las librerías pero si no mire en donceles allá en el centro histórico de méxico va usted a poder encontrar todas las novelas de arsén y lupín en ediciones rústicas en ediciones empastadas en piel en muchas versiones ahí están con toda seguridad yo los míos los tengo desde que era niño que fue hace muchísimas décadas cuando fui niño pero siempre me fascinó el personaje siempre me gustó incluso una serie hace muchos años se llamaba señor lupín ya donde él hacía una serie que competía con otra inglesa que se llamaba raffles que era otro ladrón también ladrón aristocrático con el mismo perfil del señor lupín ambas series me gustaron mucho pero esta serie nueva de netflix se la lleva de calle entre otras cosas porque omar say es un súper actor de verdad es muy buen actor y todo el elenco de esta serie lupín vale la pena está muy bien actuado todo muy bien dirigido muy bien ambientado mire yo sigo una norma siempre tanto en cualquier obra literaria o cinematográfica o teatral si me la creo valió la pena está bien hecho si no me lo creo no no puedo no puedo decir que esté bien hecho una novela una obra de ficción de futuro científica de lo que usted quiera si uno al leerla la cree está muy bien hecha la obra literaria cumple bien su cometido porque ya ve que el arte tiene tres cosas el artista la obra y el espectador y si en esas tres cosas no se completa la obra de arte cuando uno ve o lee una una obra y uno se la cree está uno ante una obra perfectamente cumplida que cumple bien su cometido pues esto es lo que les quería platicar el día de hoy para que si tienen netflix busquen la serie lupín les aseguro que les va a gustar y si les interesa la lectura pues recomiendo esta lectura que es fácil es accesible no no es complicada no tiene problemas no se enreda en ningún lado no se atrapiza uno por ninguna parte no hay que regresar al párrafo anterior para entenderlo y eso ya es toda una virtud que tengan un buen fin de semana y hoy es eso martes o miércoles hoy es martes verdad bueno creo que me estoy adelantando lo del fin de semana ya no sé ni en qué día vivo como estoy aquí confinado no sé me da igual si es domingo no sé si es viernes pues que tengan buen día pasanla bien y si pueden disfruten de la obra literaria y de la serie de netflix